¿Qué es su parecer? Bueno, los préstamos son, lamentablemente, es un mal necesario para muchos, ¿verdad? Lo ven mal, pero es como dijo el presidente, hay algunos de esos préstamos que se hicieron antes, ¿me entiendes? Y ha tocado a nosotros, los diputados y los senadores, aprobar esos préstamos que hicieron otros. Pero todo lo que está ante suerte para mantener lo que es la salud del pueblo dominicano, para la reforma de la policía, para hacer infraestructura, para bajar el acto corto de la vida, para la medicina, para cubrir la pandemia del COVID, bienvenido sea y lo vamos a hacer. Porque la salud está primero que todo y este país, lamentablemente, está pasando por momentos difíciles y si hay que hacer préstamos para resolverlo, vamos a hacerlo, señor. ¿Y por qué no cogen dinero de esos préstamos para que le den recursos a Interior y Policía para enfrentar la delincuencia? Acabo de decirlo ahora mismo. Repítalo, por favor. Que si hay que hacer préstamos para resolver lo que es la reforma de la policía, hay que hacerlo. Y si le hace falta recursos al Ministerio de Interior y Policía, también se le da su partida. ¿Me escuchó bien, joven? Así es. Gracias.